Eres un manco como ya hay 17. Chamaco, levanta. Un manco como ya hay 17, no tienes nivel. Seguramente te han llamado así más de una vez, ¿cierto? Es normal en todos los casos, no importa qué camino escojas, el efecto manco ha transcurrido por generaciones y generaciones hasta llegar a nuestro tiempo, y hoy te explicaremos un poco del efecto manco. Manco, persona que no es hábil para los videojuegos o es muy principiante. ¿O como lo traducen los gamers? Pero bueno, hoy te enseñaremos que no siempre manquear es tan malo, de hecho hasta resulta divertido. Ahora empezaremos con la primera partida. El papito rico de Kast va a demostrar que manquear con Iritel es muy divertido. A ver, creo que voy a llevar, aunque, ah, bueno, ya tenemos. Oigan, chicos, hace rato que nos juego algo distinto, güey. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Juguemos el chinguelo, güey. ¿Quieren chinguelo zodiacal? ¡Te mato porque te mato, zorro! ¡Y a vos también! ¡Ting! ¡Ting! ¡No! ¡No! ¡Muchachos, la Leila me pen... ¡Me pen... ¡Me pen... ¡No me las conté! El hambre me ganó, la verdad, güey. El hambre me ganó, chicos. Esperar un tris. Ven para acá, conchetumare. ¡Ah, perriso! ¡Ay, qué buen daño, parce! ¡Paren Algona! ¡Vení, pues! La dejé vaquear para que no farmeara a este niño, la verdad, güey. ¡Ay, ajá! La verdad. La dejé vaquear para que no farmeara a ese niño. Pensé, muchachos. Hay que pensar. Hay que pensar. ¿Ustedes saben, güey? Aquí procesamos las cosas a nivel God, güey. Los gemini no le saben a la giritu y el loguito. A ver. ¡Hola, niño! What the fuck, amigo. Vos estás re loco. Casaste tu ulti. Casaste tu ulti, corazón de melón. Señorita. Ven para acá. Te tengo una sorpresa. No, returro. Ey, ey, pequeña. No digas eso. Es perfecto. ¿Te pareces al que dice eso, güey? Me parezco a Kappa ahora, muchachos. ¡Oh, my God! ¡Ah, hu, 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 huy! Rida el daño de la Leila Carechimba, muchachos. ¡Vamos, vamos! ¡La mata al dúo! Oh, Leila. Leila de Erly, muchachos. Una triple. No me la cago. Mataron a mis cuatro compañeros. Ricardo. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. ¡Te moriste, cardenalga! A venir, mami. Uy, no, aquí sí a lo bien si la mandamos a venir, pobrecito. Debería campeada tan perragonía que le metimos, chicos. ¡Mi amor! ¡Conorrea! ¡Conorrea! ¡Pero! ¡Ah! ¡Se murió, rata! ¡Te morís! Finalizado por ratón. ¡Sí, señor! ¡Ya, güey! ¡Correa, la Leila Carechimba, muchachos! ¡Se me alcanzó a pelar esta rata, huevón! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Te moriste! ¡La Leila! ¡No, muchachos! ¡La Leila, sí! ¡La Leila! ¡Triple de la Leila, huevón! ¿Qué es esa mierda, ah? ¡No, el viento no lo alcancé a tirar! ¡Mala mía, chicos! ¡No, mierda! ¡Qué deleteo tan triple! ¡Hijo de pucha, padre! Salieron los minions, pero nada, no, no. GG, sí, nada que hacer. Tienes que pegarle a los minions. Nada, no le pego a los minions. GG, muchachos. GG, chicos, GG. Vale. No tenía... Sí, no tenía... Yo no tenía robo de vida, chicos. Pero igual está bien, está bien. ¿Se intentó? Muchachos, se intentó, se intentó. No se pudo, pero está bien. ¿Vale? Está bien, está bien, está bien. Vamos a la siguiente partidita, chicos. Ahora empezaremos con la segunda partida. El papito rico de Kast va a demostrar que manquear con Leslie es muy divertido. Oigan, contra un Cloud, la verdad que la Leslie viene espectacular, güey. La Leslie es un counter perfecto para Cloud, chicos. ¿Por qué? Porque con la segunda le quita la ulti. Y con la primera se hace invisible. Se hace invisible y no le puede pegar mientras él está ultiando. ¿Está bien? Era mejor parpadear. Me iba a quedar sobre el puesto ahí. Cuidado, Cloud. Cuidado, Cloud. ¿Por qué donde yo te agarre? Cuando yo te agarre, especialmente en el ley. Arcelito, te desintegro. Te desintegro, parcero. Ese monito que tiene esa... Arcel, le voy a hacer un maltrato animal. Ese mono que usted tiene en la... En la porra. Me hicieron un maltrato animal, pero a mí, muchachos. Me hicieron un maltrato animal, pero a mí, chicos. No me la conté. Ay, muchachos. Mis líneas como siempre están entretenidas, muchachos. A ver los gankeos de los compas. ¿A qué horas empiezan a llegar, muchachos? Esperemos, esperemos. Hay que esperarlos. Hay veces que las cosas buenas demoran más tiempo, ¿no? Y las cosas buenas como las gankeos de mi equipo se van a demorar. Así que hay que esperar, muchachos. Porque primero la fan quiere robarse el bufo. Hay que esperar, hay que esperar. Prefiero robarse el bufo y la mataron. O sea, obviamente es muy inteligente, muchachos. No pude parpadear, chicos. No me dieron tiempo ni de parpadear. Me estallaron, weón. Me estallaron. Me voy, chicos. Me voy. Ya estoy muy bokeado, ¿vale? Pero tranquilos. Tranquilos que nosotros en late carreamos esta vuelta, chicos. Y la fan sigue entrándole a la Rafaela, muchachos. Eso está horrible. Se muere. No me digas que yo lo salvé, weón. Sí. No me digas que lo salvé de la muerte. ¿Qué? 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 Muchachos, creo que sí lo salvé de la muerte. Qué? ¿Qué? Repórter Ador sin hueón. ¡Repórter Ador sin hueón! No sirve para nada sin hueón. Y aparte de eso, salva al jungla enemigo. Buenísima Tranquilos Mi lente de contacto ¡Mierda no! Es hace miércoles chicos Esas tiro ¡Carinalga! Uy Si me tiraba a parpadeo Lo voy a decir Me moría chicos No No ¡Vamos! ¡Ese es la rata de la secundación! ¡Que arna troya! Ellos entraron muy bien por los bats Hoy somos nosotros chicos ¡Uno! ¡Wow! 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 ¡Ey! 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 No, no, chavos No, GG, muchachos GG, chicos, aquí ya no se puede hacer más, güey No puede ser, muchachos Tauron Game, bienvenido por aquí, ¿cómo te va? No, muchachos, qué cagada, güey Lo intentamos, lo intentamos, chicos Se intentó, pero no se pudo en esta partidota Lo siento, muchachos, lo siento Lástima, lástima la partida, chicos Lástima la partida porque al igual siento que sí la jugamos muy bien, chicos O sea, en el link yo ya estaba empezando a pegar Y arriba cuando me mataron, cuando me tomaron la torre Otra vez fue por ganqueíto La fanicita quedó 4-8 Estaban cometiendo bastantes errores Y bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay Tranquis A veces pasan ese tipo de cosas, típico de Géminis, exactamente, chicos Que descanse, Fiverr, gracias por tu apoyo, Javier Bienvenido, ¿cómo te va? Gracias por llegar, bienvenido a la transmisión Buenas noches, ¿cómo estás? Shorty Nix, bienvenido para aquí, ¿cómo te encuentras? Gina, Géminis Chiquito Chiquito